Muchas gracias, señor presidente. Mire, tenemos unos profesionales ahora mismo, actualmente en los servicios de urgencias, bueno, no, buenísimos, ¿eh? Y en todas las catástrofes en otros países que se requieren. En todas las especialidades que nos han traído aquí, nos hacen referencia a los países europeos, pero es que en Europa la especialización no es similar a la que tenemos nosotros. No son compartimentos estancos, sino que están más enfocados al futuro nuestro, como puede ser la troncalidad. Las áreas de capacitación específicas que comenta en su PNL pueden asemejarse más a sus especialidades que en algunos países de Europa. De lo que estamos hablando no sabemos. No sabemos si estamos hablando de una especialidad de cinco años, si estamos hablando de una troncalidad más una formación específica en urgencias de dos años. Entonces, para nosotros, para mi grupo político, es fundamental, y siempre ha sido nuestro posicionamiento en esta comisión, que se aborde de forma importante lo que es la troncalidad. Ya sabemos que el Tribunal Superior lo echó para atrás, porque, lógicamente, iba acompañado de cero euros, que era el motivo fundamental por el que se rechazó. Y queremos, nuestra propuesta es que se aborde el tema de la troncalidad, si se va a hacer, si no se va a hacer, si se va a llevar a cabo o no. Sí que es cierto que con la anterior ministra daba un poco de miedo. Nos podía desmantelar nuestra formación posgraduada en sanidad, que es lo que nos mantiene en pie nuestra sanidad pública. Las últimas noticias que han circulado hace poco más de seis meses es que la troncalidad se iniciaría por áreas de capacitación específica o subespecialidades, como la de neonatología. Esto es lo último que sabemos. Pero, al cambiar el nuevo Gobierno, puede ser que la situación sea otra, que se aborde de una forma seria y que, después de trabajar en el Consejo Interterritorial, qué perfil y qué formación debe darse a nuestros profesionales para solucionar los problemas que tiene nuestra población, que no es lo mismo que dar alternativas para solucionar expectativas de los profesionales. Muchas gracias. Gracias.